familia familia saluditos gracias por estar acá y aquí andamos como dice en nuestro trabajo o mi trabajo me había dicho ganándome para la comida así que bueno nomás quise saludarles darles esta pequeña introducción aquí desde donde ustedes ya saben mi trabajo bueno uno de mis trabajos yo trabajo aquí trabajo allá y trabajo en todos lados pero espero que todos estén bien que Dios me les esté bendiciendo y les mando un fuerte abrazo hasta donde sea que se encuentren así que los invito arriba ya van a ver cómo trabaja de rápido así que los invito vamos a ver lo que voy a estar haciendo por un ratito parte de lo que yo hago verdad así que vamos a verlo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.